Recuerdas cuando nos conoces Hicimos la tarde fría De invierno historia hicimos Me diste tu amor Y yo te di mi calor La lluvia que fuertemente caía Las hojas del árbol cubrían Y abrazada de mí hablábamos del amor Recuerdos Que nunca olvidaré Los momentos Que nunca olvidarás Recuerdos Que nunca de tu mente Borrarás Recuerdos Que nunca olvidaré Los momentos Que nunca olvidarás Recuerdos Que nunca de tu mente Borrarás Recuerdos Recuerdos Cuando tú me abrazabas Llorando Diciendo que me amabas El día Cuando tú Te entregaste A mí Recuerdos 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 Que nunca olvidaré Los momentos Que nunca olvidarás Recuerdos Que nunca de tu mente Borrarás Recuerdos 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 Que nunca de tu mente Borrarás Recuerdos Recuerdos Gracias.